Había una vez un hombre que calumnió grandemente a un amigo suyo, todo por la envidia que le tuvo al ver el éxito que éste había alcanzado. Tiempo después, se arrepintió de la ruina que trajo con sus calumnias a ese amigo, y visitó a un hombre sabio a quien le dijo, Quiero arreglar todo el mal que hice a mi amigo, ¿cómo puedo hacerlo? A lo que el hombre respondió, Toma una bolsa llena de plumas y suéltalas por donde vayas. El hombre, al cabo de un día, las había soltado todas. Volvió donde el sabio y le dijo, Ya he terminado, maestro. A lo que el sabio contestó, Esa es la parte más fácil. Ahora debes volver a llenar la bolsa con las mismas plumas que soltaste. Sal a la calle y búscalas. El hombre se sintió muy triste, pues sabía que eso era imposible. Y entonces el sabio añadió, Así como no pudiste juntar de nuevo las plumas que volaron con el viento, Asimismo, el mal que hiciste voló de boca en boca, Y el daño ya está hecho. Sea humilde y reconoce el daño pidiendo perdón a tu amigo, Y jamás vuelvas a actuar de la misma forma. Sea humilde y reconoce el de la misma forma. Sea humilde y reconoce el de la misma forma. Sea humilde y reconoce el de la misma forma. Sea humilde y reconoce el de la misma forma. Sea humilde y reconoce el de la misma forma. Sea humilde y reconoce el de la misma forma. Sea humilde y reconoce el de la misma forma. Sea humilde y reconoce el de la misma forma. Sea humilde y reconoce el de la misma forma. Sea humilde y reconoce el de la misma forma. Sea humilde y reconoce el de la misma forma. Gracias por ver el video.